qué onda amigos qué onda cómo están pues el día de hoy les quiero mostrar los kits personalizados que mandé a hacer son 50 por ahora aquí tenemos los termos como ya los enseñé en una imagen no ahí están tenemos aquí las cachuchas de varios colores y los llaveros de este lado aquí tengo ya el día de hoy me llegaron mis cajas armables para hacer el kit que venga el kit completo aquí después sería así la cachucha el termo y el llavero del canal vice 92 suscríbete por favor y la caja sería así quedaría de esta manera la cajita la cual le voy a enviar a todos mis suscriptores que siempre me dan su apoyo amigos pero les comento que voy a tener un pequeño problema en unos minutos le estaré comentando un problema que tuve pero ahí está lo que prometimos